Eso me hace gracia, que los jóvenes tuitean quejas Y tuitean, que huevo en la escuela, estamos en exámenes La vida apesta Y yo en mi casa, ah, cosita Digo, este güey cree que está gacho a ser estudiante Espérate a que te cases, culero Espérate a que sepas lo que es cenar frío y coger a huevo Espérate a que pagues tu primer recibo de luz, güey Cualquiera se siente bien gacho cuando te llegan todos los cibos juntos Los ves en la mesa y como cuando juegas pócar los levantas poco a poco Dices, no voy Se quejan de la escuela, me hace gracia, güey Pero es por mi edad, ya estoy viejo, tengo 34 años